Ahí está el imperialismo amenazándonos. Y aquí estamos, mira, fuertes. Más duro que nunca. Más decididos que nunca. No queremos problemas con el señor Donald Trump. No. Él debe saber, el presidente Donald Trump, que la Venezuela bolivariana revolucionaria, los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la república, no quiero problemas con su administración. Lo están acorralando y lo están empujando. Y lo quieren traer al terreno de la confrontación total. Los primeros, los bandidos de aquí, de la ultraderecha, que se van a Washington a calentar los oídos del imperialismo para que se venga este nuevo gobierno y cometa el mismo error que cometió George Bush, ocho años, y Barat Hussein Obama, ocho años. Y dónde está Bush, y dónde está Obama, en el olvido, y dónde está la Venezuela de Bolívar, la Venezuela bolivariana, la Venezuela de Chávez. Aquí, construyendo su vida, en paz, en democracia, en estabilidad. Ahora, señor presidente Donald Trump, abra los ojos, abra los oídos. No se deje llevar al terreno errático de equivocaciones y derrotas y repetir los mismos errores de George Bush, del clan Bush y del clan Clinton Obama. Obama es un clan, Clinton Obama. No. Si ustedes me preguntan, ¿usted quiere pelear con el señor Donald Trump? No. Lo digo claro, pues, para que nadie le quede duda. Venezuela quiere relaciones de respeto, en términos de igualdad, con la nueva administración. Pero parece que ya lo están empujando, y empujando, y empujando, y va a caer en el mismo hoyo que cayó el clan Bush y el clan Clinton Obama. Yo lo único que quiero es que siga nuestra patria esto, desarrollando las misiones, las grandes misiones. Yo lo único que quiero es que se consolide la recuperación económica de Venezuela, la paz interna, la unión entre los venezolanos. Yo lo único que quiero es que se consolide la UNASUR, la CELAP, el ALBA, Petrocaribe, la paz y la convivencia en el Caribe, en Sudamérica. Eso es lo que queremos nosotros. Así de sencillo. Eso sí, si nos agreden, callados no nos vamos a quedar. Venezuela va a roncar, y va a roncar duro. Y los pueblos de América Latina y el Caribe nos van a acompañar como nunca antes en la historia. Lo veo en el horizonte. Lo veo claro. El imperialismo ha llegado al nivel de mayor desprestigio jamás visto. Ahí está el Departamento de Estado, compilando contra nosotros, Delsi. Los funcionarillos del Departamento de Estado, frustrados, porque han fracasado una y otra y otra vez. Y el Departamento de Estado y todos esos organismos, con la CNN como aliado, presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? C-N-N, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias. Como dijo Tarek ayer, defendamos nuestra patria, sigamos el combate por la verdad. Que nadie se meta con Venezuela y que el que se meta con nosotros reciba la respuesta adecuada, contundente, de la Venezuela que tiene dignidad, que tiene moral y que nadie la va a arrodillar. ¡Cúmplase!